Hola, chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. Y en este tutorial quiero enseñarte cómo crear una imagen de portada para tus videos de IGTV de Instagram. ¿OK? Existen varias herramientas de diseño gráfico que puedes utilizar. En mi caso, yo no soy ninguna profesional de diseño. Yo utilizo una aplicación que se llama Canva que me permite crear imágenes y a crear diseños para mis redes sociales o para mi blog de una forma muy fácil, ¿OK? Así es que vamos a ir Canva. Aquí lo que importa no es dónde los vayas a crear o dónde vas a crear esa portada, sino el tamaño. El tamaño de las fotos de portada de los videos para IGTV son un ancho de 420, aquí en Canva, se permite crear diseños con dimensiones personalizadas. Entonces, escribimos 420 por 6.54 y le damos clic a diseñar. Yo aquí ya tengo la ventanita abierta. Este recuadro blanco es tu área de trabajo. Aquí es que puedes empezar a diseñar, ¿OK? Pero antes de empezar a diseñar, lo que quiero, más que crear la imagen o la portada, lo que quiero enseñarte es los puntos que debes de tener en cuenta antes de crear esa imagen, ¿OK? Entonces, una vez que tienes tu área de trabajo, puedes empezar a diseñar, pero te quiero mostrar esto que tengo aquí. Esto es una captura que tomé de uno de los videos que acabo de subir a IGTV. Entonces, antes de ponernos a crear, tenemos que tener en cuenta estos puntos. Cuando tú estás viendo un video, aparece el título, ¿OK? Aparece la foto de perfil, el nombre de perfil y el horario en que lo subiste. En la parte de abajo aparecen los views, un corazón, la caja de los comentarios, la opción de enviar por directo y los 3 puntitos donde te permite copiar el enlace, ¿OK? Y el buscador. Aparte, en la parte de abajo, tenemos la caja del reproductor. También donde le puedes dar play o pausar, ¿OK? Teniendo en cuenta esto, vemos que la área de trabajo se reduce. Ya no podemos, nuestro diseño ya no puede abarcar a todo el espacio, ¿OK? Podemos ver que a los lados hay espacios que no se van a ver, ¿OK? Entonces, yo he creado una imagen así para que tengas una idea del espacio en sí que tienes para crear tu diseño, ¿OK? Para que sea visible eso que tú vas a escribir, ¿OK? Entonces, a los lados te recomiendo dejar un espacio pequeño, ¿OK? Arriba tienes que dejar el espacio, recuerda, del título, de la foto, del nombre de perfil. Y en la parte de abajo pasa lo mismo. Está la foto de perfil, los comentarios, etcétera. Entonces, esta parte amarilla es la que tenemos para diseñar o para crear nuestro diseño, ¿OK? Para poder trabajarlo. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, ¿OK? Ya podemos empezar a crear nuestra portada. Entonces, recuerda, la medida es 420 píxels por 654, ¿OK? Y el área de trabajo tiene que ser esta que aparece aquí en amarillo. Una vez teniendo en cuenta eso, pues, ya podemos empezar a trabajar en nuestro diseño. Yo, la verdad que me facilita el trabajo que yo utilizo una plantilla para mis videos. Y lo que hago es esto. Que yo nada más la inserto, la estiro un poquito y voy a tratar de centrarla, que voy a agregar un fondo y el título. Vamos a poner portada. Portada de IGTV. Bueno, la centro, puedo cambiarle el color y puedo agrandarla, ¿OK? Bueno, entonces, para mí esto sería mi portada para uno de los videos que quiera subir a IGTV. Voy a agregarle una barrita en la parte de abajo porque como está mi foto recortada, de esta manera se va a poder ver un poco mejor. Bueno, de esta manera sería la portada que yo estuviera subiendo a mi video de IGTV. ¿OK? Recuerda tener en cuenta esos espacios que no se van a ver visibles. Yo, por ejemplo, aquí puse un logo y la verdad que no deja ver la barra del contador del tiempo ni los 3 puntitos. Entonces, vamos a evitar eso y solamente diseñar de manera que quede centrado. ¿OK? Al igual, si vas a estar reciclando tus videos, por ejemplo, de YouTube, la medida ya está establecida y si lo reduces para ponerlos que se vean aquí, no se van a ver bien. Vas a tener que usar los completos y te va a quedar aquí en medio, va a quedar centrado. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente trabajar con un fondo. Cuando los edites, sube un fondo y tu video aquí centrado en medio. ¿OK? Bueno, ya tenemos creada nuestra portada. Hay algo que tienes que tener en cuenta. Cuando tú vas a subir un video desde tu celular, tú puedes agregar esa portada. Entonces, te voy a recomendar que primero crees, crear esta portada, la descargas. Algo bien importante antes de que se me pase, que al momento de descargar solamente te permite subir formato o archivos JPG. Entonces, cuando la descargues, no olvides de cambiar el tipo de formato y darle clic a descargar. ¿OK? Entonces, si volvemos otra vez. Si vas a subirlo desde tu celular, el video, ¿OK? Ahí mismo puedes subir la portada. Te recomiendo que la subas a tu celular. Primero la creas en Canva, después la subes o la guardas en las imágenes, en el carrete de fotos de tu celular. De esa manera, cuando vayas a subir tu video, ahí GTB la tienes ya lista. Ahora, si el video lo subiste o lo quieres editar desde la computadora, lo puedes hacer simplemente entrando al video y darle clic a editar y puedes subir esta portada que hemos diseñado. ¿OK? Prácticamente eso era todo lo que te quería enseñar. Decirte que las medidas son 420 por 654. Que tengas en cuenta la área de trabajo, ¿OK? Para que sea visible una vez que ya se esté reproduciendo en IGTV. Espero que te sirva cualquier duda o comentario. Es bien recibido. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!